Vamos a ver este lamentable accidente, Caroline Sánchez Zavala, bailarina de la barbería famosa, Barbería Santana Barbershop, en donde, impactante señores, a la velocidad que iba, esta jipeta en la que esta joven perdió la vida, esta barbería se hizo muy famosa por la forma en que las chicas atienden a los que ahí van, y esta joven, pues, quedó captado el momento en que, este trágico momento en que perdió la vida Caroline Vilma Sánchez Zavala. Sánchez Zavala es la víctima de este accidente ocurrido en la mañana de este martes, en la prorrogación 27 de febrero, en Santo Domingo Oeste. Mírenlo ahí, señores. Allá arriba, miren cómo viene el vehículo, a toda velocidad. Impacta dos veces. Según se aprecia en este material, el carro en marcha, color blanco, de repente impactó contra un muro y luego impactó contra este poste. Se nos fue una reina luchadora, obediente y dedicada, jamás te vamos a olvidar. Nuestra niña hermosa, Caroline Zavala, qué dolor dejaste en nuestros corazones, externaron desde la cuenta de Instagram de la barbería Santana Barbershop. La dama pertenecía al staff de esta popular barbería, conocida por sus bailarinas. Era muy popular en las redes sociales. Lamentable. 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 Gracias.